Hola que tal amigos de Replicar les habla Ricardo Higüez estamos aquí en un nuevo video de la suspensión neumática de nuestro modelo Freightliner Columbia y vamos a continuar donde quedamos en nuestro último video en donde recortamos lo que fueron los brazos móviles no se como se llama esto llamémoslo los brazos móviles o la bisagra no se listo si alguien sabe el nombre por favor me lo coloca en el en los comentarios y yo guardaré de aquella si no se en el título colocar el nombre correcto de esta pieza que sería aquí donde va listo bueno amigos entonces quedamos aquí en nuestra donde hicimos el eje con el diferencial hicimos esto también pues que recortamos nuestras piecitas que dibujamos y todo y listo entonces que vamos a hacer vamos a yo lo que hice fue pasarlo por la lijadora que quedara más o menos de lo que es unos dos milímetros a ver si encuentro mi calibrador acá esta mi calibrador dos milímetros creo o tres milímetros a ver quedo de dos milímetros cada de ancho cada cosito le atravese un pin a nuestro eje no está no está todo pegado ahí el pin para poderlo desarmar en dado caso pero entonces arme esta figurita y arme esta listo amigos pues voy a colocar esto ¿cómo vamos a colocar? ya sabemos la medida entonces ya sabemos que aquí yo tengo una medida de entre ejes lo deje de un milímetro digo de un centímetro no de de doce doce milímetros perdón espera ya digo lo verifico bien no si un centímetro más bien de un centímetro de separación entre ejes entre ruedas o sea un espacio acá eeeh listo eeeh y ahora lo que vamos a hacer es eeeh vamos a colocarle el eje que no se para que lo saquen voy a colocarle el eje acá le subleven y vamos a pegar vamos a usar un super bonder para pegar esta piecita acá a ver voy a tomar a medir bien a ver si va ahí y le vamos a pegar a la misma altura que pegamos la la primera en nuestro caso ah pues es que aquí tengo un eje un eje separador y tenemos la separación esto va por debajo esto va aquí entonces estamos a perdón que también le tengo ahí el cardan listo ahí es entonces efectivamente es a un centímetro de separación y entonces voy a pegar este eje aquí ya se donde va ya se donde va este eje lo va a pegar acá como lo va a pegar lo va a aplicar lo que es super bonder en ambas caras y lo voy a pegar acá que quede bien recto mirando hacia abajo bien las dos piecitas deben quedar igual vamos a sostener un ratico ahí a ver enfoque enfoque vamos acá vamos acá listo solo ha pegado una voy a aplicarle más pegamento a la de adentro para que quede bien pegadita igualmente pues vamos a hacerle lo que es a pegarla a la de adentro para la de adentro para la de adentro para la de adentro en este caso pues la de adentro la tijerita derecha como se llamara eso y la vamos a pegar en el mismo lado mismo lado solo que en esta debo tener en cuenta pues yo todo mi compañero lo que hizo fue cablear pero se nos olvidó se nos olvidó tener en cuenta ay ahora se perdió un aviso se nos olvidó tener en cuenta que faltaba pegarla el soporte entonces pegamos lo que fue la línea de cables de de los stop que pasa por entre por aquí por debajo a ver enfoca por favor cámara ay esta es una línea un cableado de los stop entonces al colocar la tijera pues esto queda sobre que voy a hacer yo yo lo que voy a hacer es es hacerle una canal va a marcar más o menos por donde pasa voy a hacerle una canal interna interna con bisturí con bisturí voy a hacerle esa canal de acá a acá para que pase el cable pues en el o sea esto lo hago yo porque sucedió o sea no ustedes lo hacen antes de cablear pues entonces voy a hacer eso listo por allá pasa acá vuelvo y coloco esto acá y ahora sí ojo hay que tener en cuenta que no nos va a quedar uno uno más adelante que el otro sino que queden en la misma posición ajá entonces si yo lo bajo me tiene que quedar en la misma posición a ver ahí si si se alcanza para aplico nuevamente lo pongo acá también y ahora lo voy a pegar acá y ahora lo voy a pegar acá exacto ajá verifico que queden en la misma posición misma distancia estoy mirando aquí en base a los los parales de del chasis ajá sostengo un rato ahí mientras se vea la gana a la cámara a enfocar amigos donaciones donaciones necesito una cámara una buena cámara una buena cámara o bueno por lo menos que no sé se enfoque así como esa es que no estoy es que ni siquiera está enfocando bien donde si me acerco enfoca ahí pero acá ya no me está enfocando bien la veo borroso entonces ay se me quedó pegado están acá pegando los dedos listos creo que ahí vale entonces tenemos nuestros dos brazos este tiene un un eje acá lo que yo se lo puse fue para para sostener ahí lo que es el eje y es como sirve como cargo pero no ese no es el cartán de ese listo entonces así colocamos lo que es el el eje el eje no sino los los bracitos entonces ya en nuestro video pasado hicimos lo que era el el eje de transmisión el eje de transmisión no sino el diferencial el eje trasero el eje trasero y marcamos los brazos los recortamos y hoy los instalamos amigos amigos nos vemos en un próximo video acerca de esta suspensión neumática vamos a ver nuevas cosas vamos a ver si en nuestro en nuestro próximo video lo que vamos a hacer es enganchar estas dos piezas que vamos a necesitar para para ello y amigos no olviden comentar dejar su like le pido disculpas si la cámara se desenfoca no lo puedo controlar no lo puedo controlar disculpenme y nos vemos luego bendiciones adiós